El Instituto Nacional Electoral reanudará sus labores en algunas áreas para continuar con el procedimiento de registro de siete organizaciones con posibilidades de convertirse en nuevos partidos políticos y aprobó ampliar los plazos para concluir con el procedimiento. En adición, permitirá que una octava agrupación, Gubernatura Indígena Nacional, realice sus asambleas para cumplir los requisitos, tal como lo ordenó una sentencia del Tribunal Electoral. En este marco, el Consejo Presidente apuntó que los procedimientos de revisión de requisitos serán rigurosos para garantizar que el sistema de partido se abra para aquellos que efectivamente cumplen todos los requisitos de ley. No permitiremos simulaciones ni cachirules en el sistema de partidos. Explicó que si el INE quisiera cumplir con la fecha del 1 de julio para tener ya partidos nuevos con registros, tendrían que regalar los registros porque sería imposible en estos momentos verificar que todos cumplieron los requisitos, que no tuvieron financiamiento ilícito ni participación de sindicatos y asociaciones religiosas en su conformación.